hola hola creativos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del canal diseño gráfico hoy vamos a realizar un efecto de desenfoque en fondo vale lo dejo con unos demos y ya comenzamos nuestro tutorial bueno creativo para realizar este efecto de desenfoque en fondo vamos a traer una imagen vamos a seleccionar esta imagen de tucán vamos a ampliar nuestra imagen vale vamos a darle ok luego vamos a seleccionar nuestra capa y vamos a ir aquí a esta pestañita donde dice editar en modo máscara rápida le damos clic vamos a ir a nuestro pincel con color negro superior y una opacidad del 70% vamos a ir a marcar todo nuestro objeto al cual no queremos que se desenfoque vale listo ya que hicimos esto si de pronto nos hemos pasado demasiado si vamos a colocar el pincel en opacidad 100% y le cambiamos de color blanco superior listo vale ya que tenemos esto ya seleccionado vamos a ir aquí esta herramienta le damos clic y nos va a seleccionarlo la parte de afuera ahora lo que vamos a hacer es ir a filtros desenfocar desenfoque radial vamos a darle en cantidad 25 método zoom y calidad óptima le vamos a dar ok y aquí ya nos queda nuestro efecto de desenfoque en fondo vale bueno creativos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó dale like suscríbete a este canal para que reciban nuestros próximos vídeos tutoriales y compártelo en tus redes sociales vale nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto